Así es como se ve un día en mi vida siendo trabajador y estudiante en Corea del Sur con 23 años. Mis días suelen empezar como a las 9 de la mañana y hoy me estuve haciendo este café que me trajo mi amiga Lu de Vietnam. Mucha gente se piensa que mis padres me pagan absolutamente todo aquí en Corea y desafortunadamente ese no es el caso. Después del cafecito me estuve haciendo mi skincare, estos son unos toner pads que te dejas 10 minutos y son bastante populares en Corea. Aproveché también para hacerme la bolsa que me iba a llevar a la academia después de trabajar. Y como se nota que ya empieza el verano porque han llegado las lluvias de los monzones. En mi trabajo no me dejan grabar absolutamente nada pero tengo un vídeo en YouTube donde explico exactamente de qué trabajo. Para comer me hice este arroz con camarón que me lo tuve que comer súper rápido mientras veía un K-drama. Aquí eran como las 4 de la tarde y volví a salir a la calle porque tenía que ir a la academia pero antes paré en un cafecito a hacer los deberes. Este café era muy estético pero de verdad era súper incómodo estar trabajando en estas sillas. Mis clases empiezan como a las 7 de la tarde y duran hasta las 9 de la noche pero a mí siempre me gusta llegar un poco antes para revisar los deberes. El ritmo de aprendizaje en esta academia es extremadamente lento pero personalmente a mí me gusta porque me siento menos intimidado por el idioma coreano. Ahora mismo estamos aprendiendo como las horas, los números y todas esas cosas. Llegué a casa a las 7 de la noche y esto es todo por hoy, que bye.